En el municipio de Puerto Wilches, una parte del muro de contención ubicado en la carrera primera entre calles 6 y 7, amaneció hundida, generando una situación de alerta en la comunidad wilchense. La estructura de contención que se extiende por el municipio cumple un papel vital en la protección de esta comunidad contra las crecientes del río Magdalena. En el municipio de Puerto Wilches amanecimos con una gran preocupación, una afectación que tenemos en la muralla que protege a la cabecera municipal donde habitamos más de 25 mil personas de este territorio tan importante. Desafortunadamente, por la erosión que ha causado los diferentes fenómenos naturales, hoy colapsan más de 150 metros de la muralla que protege a la cabecera municipal de Puerto Wilches. Le hago un llamado al gobierno nacional, al doctor Gustavo Petro, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que nos ayude con los recursos, debido a que más de 2 kilómetros de muralla están afectadas, están socavadas por las diferentes temporadas invernales, por la sequía también, que afecta a las estructuras para la protección de la vida y de los bienes de los habitantes. Este incidente podría deberse al lento socavamiento de la estructura a lo largo del tiempo por la acción del río. En respuesta a esta emergencia, el alcalde Jairo Tokica hizo presencia en el lugar y anunció que se encuentra trabajando junto a la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres para que intervenga de manera inmediata. Invito al gobierno nacional para que me acompañe como alcalde a poderle darle una solución definitiva a esta problemática que día tras día el municipio de Puerto Wilches a nivel nacional es relevante constantemente por las afectaciones ambientales a la orilla, a la ladera del río Magdalena, en los más de 157 kilómetros que tenemos nosotros en este territorio. Por eso hago el llamado urgente para que me ayuden como alcalde a solucionar este problema en general y atender puntualmente esta situación que nos afecta el día de hoy. Los organismos de socorro, en coordinación con las autoridades locales, están tomando medidas para evaluar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de la comunidad wilchense.